Buenas tardes, estamos acá en la peatonal de Quilmes, junto a justamente Manuela Castineira, representante del partido Nuevo Más. Manuela, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo te fue en esta recorrida que estuviste haciendo acá en Quilmes? ¿Y qué recibimiento de justamente de los vecinos y de los trabajadores? Muy contenta de estar en Quilmes en esta campaña para renovar a la izquierda en la provincia de Buenos Aires. La verdad que hemos tenido un rendimiento bárbaro, estamos acá con trabajadores de EMA de Sur, que ayer también los hemos acompañado en el Puente Porredón en una jornada de lucha por la reincorporación y el pedido de pase al convenio que les corresponde. Ese es un ejemplo de lo que vemos que pasa en Quilmes y en toda la provincia de Buenos Aires. El otro lado de la pandemia es la precarización laboral. Esta campaña que estamos llevando adelante, lo que nosotros queremos hacer es que no solo sea la derecha la que instale una agenda, con candidatos como Esper, Milley o López Murphy, con planes económicos que prácticamente se necesitaría una dictadura para poder implementarlos. Y eso es lo que me parece que es más inaceptable. Nosotros queremos instalar el debate por izquierda. ¿Y eso qué quiere decir? Queremos que se escuche en todos lados la propuesta por los 100.000 pesos de salario mínimo vital y móvil. Y que los recursos salgan de los sectores más enriquecidos en los últimos años como el agro y el mundo de las finanzas. Con esa fuerza, con estos candidatos como Luis Di Bartolo, Chilo Heberl, Evelyn McDormand... Y muchos candidatos y candidatas que nos están acompañando. Estamos trayendo nuestras propuestas porque somos también trabajadores que vienen de afuera de la política tradicional y que quieren representar al conjunto de las mayores sociales, los hombres y las estatales de provincias. Por supuesto. Bueno, acá tuvimos varias veces la oportunidad de entrevistar a Luis Di Bartolo, uno de los referentes. Y como vos, a Evelyn, un mensaje que le darías a todos los vecinos y vecinas de Quilmes, de Bernal, Don Bosco, Espeleta y Solano. Para que recuperen, obviamente, la credibilidad muchas veces de los políticos. Esa es una de las cuestiones que siempre, en el momento de dialogar con los vecinos, nos cuestionan a nosotros. ¿Por qué te tienen que votar a vos y al nuevo? Porque nosotros no tenemos nada que ver con la política tradicional de esos políticos caretas que vienen a la campaña electoral a presentarse como si fuesen tu vecino de al lado, pero después van a los congresos y a las legislaturas a votar leyes de ajuste, recortes a las jubilaciones, ir al FMI, pagar deuda externa. Nosotros somos de una militancia cotidiana que está a adoptar las necesidades de las mayorías sociales, como la pelea de vivienda y recuperación de territorios en Guernica, como la pelea por legalización del aborto. Nuestra campaña electoral es como nuestra militancia cotidiana. Tenemos coherencia y saben qué están votando cuando votan a la militancia de izquierda. Bueno, muchísimas gracias. Acá tenemos la presencia de... Héctor Chino Heberlin, que voy como primer candidato provincial por la tercera sección electoral. Bien. Una tercera sección que realmente hay muchos precandidatos que empezaron ya hace bastante, iniciaron una campaña. ¿Cómo ves estas elecciones de las PASO, referiéndome a Quilmes? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho. O sea, hoy estamos con Manuel acá, con Luis, con Heberlin. Nosotros creemos que, bueno, nuestra propuesta tiene aceptación entre los trabajadores, entre los sectores populares, porque es de lo que justamente no escuchan que digan los otros políticos, tanto del gobierno nacional como de la oposición derecha. Se han olvidado de los trabajadores. Recién, Manuel ha comentado, los trabajadores de EMA, de Sur, que son compañeros de esta zona, trabajadores que son tan despedidos. Hace cinco meses que no le dan ninguna respuesta. Hemos tratado del conflicto de los ferroviarios, que también pasan por la zona, que han conseguido por lo menos una mejora salarial, pero siguen por el pase a planta permanente. Nosotros siempre estamos acompañados en esas luchas. Y en las elecciones hacemos, de alguna manera, de voceros de esos trabajadores, de esos sectores populares que no son escuchados normalmente por los políticos de EMA. Queremos cambiar, renovar la política, renovar la izquierda. Lo hemos hecho en concreto con Manuela, que es una joven trabajadora, muchos años luchando por los derechos de la mujer. Y en ese sentido, es la renovación de la izquierda de nuestra propia casa. Perfecto. Y acá, bueno, justamente, Luis, referente de Quilmes, para vos, ¿qué significa la presencia de Manuela Cañeri que esté hoy acá visitando su querido partido? Bueno, para mí y realmente para todos los invitados aquí en Quilmes es un honor.